Oh Dios omnipotente, en este momento de profunda reflexión, abrimos nuestros corazones a tu divina presencia. Permítenos experimentar la verdad, la luz y la libertad que sólo tú puedes otorgar. Que tu amor incondicional disipe cualquier sombra de duda y de temor que haya en nuestras vidas. En tu gracia infinita, libéranos de las cadenas del pasado y de las preocupaciones del futuro. Líbranos de las cargas que nos impiden avanzar y ser verdaderamente quienes estamos destinados a ser. Que tu luz ilumine cada rincón de nuestras almas, disipando toda oscuridad y miedo. Con humildad entregamos nuestras vidas a tu voluntad suprema. Que tu sabiduría guíe cada uno de nuestros pasos y que tu paz inunde nuestros corazones. Permite que tu amor incondicional fluya a través de nosotros, sanando cualquier herida emocional o espiritual que hayamos llevado en silencio. Que en esta comunión con tu presencia divina, se disuelvan todas las ilusiones y limitaciones que nos atan. Concede la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo en nuestro camino y la claridad para encontrar tu voluntad en cada momento de nuestra existencia. Te entregamos nuestras vidas por completo, para que solo tu reinado de amor y luz se manifiesten en cada aspecto de nuestro ser. En tu nombre sagrado abrazamos la libertad de ser quienes estamos destinados a ser. En plena armonía con tu divina voluntad. Amén.